Por su parte, Rolando Rivera, que es secretario de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, lamenta la actitud de los transportistas de no querer dialogar. Ni bien entraron a la reunión, empezaron a gritarnos y después abandonaron la sala de reunión de manera intempestiva. Entonces, una reunión que no se realizó porque, lamentablemente, estos dirigentes... Y déjenme decirle con toda sinceridad, el Gobierno Municipal de Santa Cruz no busca perjudicar a nadie. Estamos buscando ordenar esta ciudad que lo merece. No puede venir un diputado nacional, háganme el favor, un padre de la patria, a gestar este tipo de bloqueos, perjudicando a dos millones de ciudadanos. No puede. ¿Cómo es posible que un señor diputado, como es el señor Mario Guerrero, esté promoviendo este tipo de actividades que van en contra de la Constitución Política del Estado? Que establece que claramente los derechos de los demás terminan, ya, donde empiezan el derecho de las demás personas. Entonces, es reprochable. Nuevamente vamos a llamar a la reflexión. Yo estoy en el comando de la policía desde las 7 y cuarto de la mañana esperando por esta reunión. Y lamentablemente no se puede llevar por la posición intransigente y absurda que tienen estos dirigentes. Los convocamos nuevamente, los vamos a esperar el tiempo que quieran. No, no vamos a cansar de convocarlo. Pero la ley, la ley se va a respetar. La ciudad de Santa Cruz debe tener un transporte público modelo, seguro y dinámico.